Continúan las emergencias por la ola invernal. En las últimas horas, las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones y daños en vivienda en varios municipios del departamento. Los hechos más difíciles se registraron en los municipios de La Cruz y Colón, Genova, en donde una bebé de tres meses de edad quedó gravemente herida tras la caída de una piedra en su vivienda. Hasta el día de hoy, en esta primera temporada de lluvias influenciada por el fenómeno de La Niña, que arrancó desde el primero de marzo hasta el día de hoy, ya llevamos 34 municipios fuertemente afectados, 306 familias, 55 deslizamientos, 12 inundaciones y una erosión costera. Fuertemente afectados los municipios en el tema de vías. Realmente toda la infraestructura vial del departamento, tantos vías departamentales como municipales, se encuentran fuertemente afectados con deslizamientos casi a diario. Tema de vivienda, muchos municipios han tenido que evacuar a algunas familias. Tema de acueductos, alcantarillados que han colapsado. Taminango se encuentra sin agua potable, también inundaciones fuertes como en el municipio de La Cruz, que tuvimos este fin de semana. Realmente es complejo el panorama que está atravesando el departamento por esta temporada de lluvias. En el municipio de La Cruz, las fuertes lluvias causaron la pérdida de la banca en la vía que comunica a la vereda La Palma. La Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres evalúa la situación para intervenir el comunicador vial. Los niveles de los ríos han subido, el río Patía, el río Telembí, el río Mira, el río Tapaje, que ha afectado nuevamente al municipio del Charco, con una protección que había en la barrera que cubre al municipio. Estas fuertes aguas han afectado y están en mayor riesgo las viviendas. Como les digo, han colapsado alcantarillados en Taminango también, en Yacuanquer, desde la semana pasada. Fuertemente zapulles, viviendas, alcantarillados también que fueron colapsados. Las autoridades departamentales mantienen el monitoreo constante del comportamiento de las lluvias, teniendo en cuenta que, según el IDAM, en los próximos días se registrarían precipitaciones más fuertes.